Pese a que en su territorio han disminuido los hechos de violencia, el municipio de Maguipayán sigue siendo un territorio receptor de comunidades que huyen del conflicto armado entre grupos que se disputan las rutas del narcotráfico. Eso es de conocimiento general, nacional, son situaciones que son bien complejas y estamos abocados a vivir esa situación, no se sabe hasta cuándo pueda eso parar. ¿Ha frenado un poco la situación de orden público o continúa siendo preocupante? Eso es relevante, hoy estamos, mañana no estamos. Entonces es una situación que no se ha podido estabilizar. Hemos hecho todas las gestiones de cómo podemos avanzar para la tranquilidad de cada uno de los maudureños, que siempre es lo que nosotros deseamos, tener la paz, que es fundamental para así mismo poder avanzar. Las amenazas a sus líderes sociales y comunales sigue siendo el temor más preocupante para las autoridades de la subregión del Telenvi. Permanentemente, permanentemente, y eso lo demuestran lo que es defensoría del pueblo, con las alertas tempranas, igual, igual es una situación que es supremamente compleja, por todas las connotaciones, la geografía, todo. Es muy difícil el control y garantizarle a nosotros la tranquilidad cada uno de nuestros maudureños. Por otra parte, la pandemia del coronavirus ha registrado disminución en el contagio y se está a la espera de que lleguen las vacunas para esta comunidad. Prácticamente cuarto en la pandemia tuvimos pérdidas humanas, hoy la curva se ha parado, ojalá Dios quiera porque esto no se vuelva a repetir, pero sin embargo ahí estamos con las alertas porque no podemos confiarnos. La pandemia sigue aún con mayor fuerza que cuando se inició, pero el maudureño hasta ahora está un poco controlado. ¡Gracias! ¡Gracias!